En el hospital de Calama han aumentado las enfermedades respiratorias no COVID. Especialistas lo asocian a las bajas temperaturas, lluvias y nevazones del último tiempo. El Banco de Piel de Tarapacá es una iniciativa pionera en Chile y en Latinoamérica. Hoy conoceremos el rol que ha cumplido para ayudar a muchos pacientes que resultaron quemados en los incendios forestales. Cerca de un millón de personas en Chile vive con algún tipo de enfermedad rara o poco frecuente. ¿Cómo deben financiar las distintas agrupaciones los tratamientos? ¿Se necesitan más exámenes o especialistas? Esto y mucho más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Comenzamos el Portavoz Noticias de hoy en Antofagasta. Porque un aumento de las enfermedades respiratorias no COVID se ha registrado en las antenciones del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Especialistas asocian esta situación a las bajas temperaturas, lluvias y nevazones registradas en la provincia de El Loa. Las consultas e ingresos por este tipo de patologías han aumentado en 30%. Neumonías con patologías de base respiratoria, influenza, entre otras enfermedades, son los principales ingresos que por estos días registra el Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas en una temporada donde termina el periodo estival y comienza a disminuir la temperatura. Nosotros hemos tenido un aumento paulatino y continuo en el caso de los pacientes con patologías respiratorias, principalmente de tipo no COVID, porque hemos tenido muchos pacientes que estén ingresando con neumonías, pero son pacientes que tienen patologías de base respiratoria. Pacientes de tercera edad, pacientes postrados, pacientes que son asmáticos o tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos son los pacientes que principalmente hemos detectado que han aumentado los casos y que han tenido que en algunos casos requerir camas críticas. En comparación al año pasado, en la misma fecha, el panorama era parecido, aunque con otra patología y que continúa exigiendo el sistema, pero con menor presión. En años anteriores, en esta fecha igual, teníamos muchos pacientes COVID. A diferencia de este año, nosotros hemos visto que sobre el 50% son pacientes no COVID y de las consultas prácticamente lo estacionario que nosotros tenemos es la misma cantidad del año pasado, o sea, más o menos un 30% de los pacientes son de características respiratorias. Lluvias estivales, nevazones y bajas temperaturas son las causantes en el aumento de pacientes con enfermedades respiratorias. Nosotros hemos podido detectar que ya desde los primeros días de febrero, de alguna u otra forma empezó drásticamente a bajar la temperatura, principalmente en la noche, ¿cierto? Tuvimos algunos periodos de lluvia, hemos tenido nevazones en la cordillera. Eso ha ido afectando en alguna manera en que aumente el número de casos de pacientes respiratorios porque son, típicamente estos pacientes se afectan con las bajas temperaturas. La recomendación de los especialistas es acceder a los distintos programas de vacunación existentes en Chile, poniendo mayor atención en pacientes adultos mayores y con enfermedades de base. Un importante rol silencioso ha jugado el banco de piel del Hospital de Tarapacá para apoyar a muchos pacientes que han sido quemados en los incendios forestales en el sur del país. Es una iniciativa pionera en Chile y América Latina que también ayuda a personas con enfermedades crónicas como la diabetes. Y Quique Televisión con la historia. Un rol silencioso, protagónico, ha jugado el banco de piel que tiene el Hospital Regional al ir en apoyo de muchos pacientes quemados en la ola de incendios que se han registrado en la zona centro-sur del país. Esto nace porque nosotros ingresamos a una patología que es la reconstrucción mamaria y posteriormente hicimos abdominoplastía a las mamás que aquí en el hospital le habían hecho el bypass gástrico. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con esa piel? Se botaba. A partir de esta realidad, uno de los especialistas del Hospital Regional, el doctor Marcelo Fonseca, propuso la idea de hacer un banco de piel con donantes vivos. No existe un banco de piel de donantes vivos. Siempre ha sido de cadáver o de chancho, que es lo que usaban. Bueno, y se armó este proyecto y partimos. Coyahuasi nos apoyó y nos dijo, perfecto, va a ser el único banco de piel de Chile y de Sudamérica. La verdad es que en un principio fue pensando a los quemados, pero después nos dimos cuenta que muchos pacientes con heridas crónicas, por ejemplo, diabéticos, los pacientes que se amputaban de alguna extremidad, esto les servía realmente en forma efectiva porque regeneraba una parte propia del paciente y hacía que lo que uno hiciera después, por ejemplo, un injerto definitivo, pegara mejor todavía. En Santiago hace unos años hasta se quemó el banco de piel que había en un hospital y ahí un grupo de médicos iquiqueños y el Rotary toma la iniciativa de poder crear este banco de piel acá en Iquique. El único que hay en este momento en Chile. El nuevo protocolo implementado por el Ministerio de Salud indica que aquellas personas que se han realizado una intervención donde la piel pasa a ser un desecho puede ser donada al banco de piel de Iquique, el que a su vez la distribuya al resto de los recintos asistenciales de la red pública que lo requiera. En la región de Valparaíso, el Servicio de Salud a Concagua concretó el cierre de la urgencia respiratoria que se había instalado para atender exclusivamente a los pacientes contagiados con COVID-19. BTP2 nos explica. Respondiendo a los nuevos alineamientos que establece el Ministerio de Salud respecto al tratamiento de la pandemia del COVID, el Servicio de Salud a Concagua concretó el cierre de la urgencia respiratoria que atendía exclusivamente a pacientes COVID. En los últimos meses, el porcentaje de consulta de pacientes respiratorios bajó a un 11%. Por lo tanto, considerando que el COVID va a pasar a cero o está siendo una enfermedad endémica, nosotros tenemos que volver a trabajar con las patologías respiratorias en forma normal. A partir de ahora, en los hospitales de Los Andes y San Felipe, el flujo de los pacientes será igual para enfermos respiratorios o no. Tenemos mucho más recurso humano que antes de que empezara la pandemia. Los pacientes van a seguir siendo atendidos con todas las medidas de seguridad, los funcionarios con sus medidas de protección. La atención va a seguir siendo con características seguras. Uno de los problemas que tenemos en las urgencias es que como hay flujos separados y tenemos que tener personal exclusivo para cada flujo, eso hace que se disminuya un poco la velocidad de la atención. El tener el flujo conjunto con la misma cantidad de funcionarios hace que esto pueda ser bastante más fluido. Las características del COVID en este momento no es de gravedad. Además, hay una disminución en la frecuencia de contagios, por lo que esta medida no debería tener un impacto negativo en las atenciones. Tenemos considerado que si hay un aumento, un pic de enfermedades respiratorias en invierno, en abril, mayo y adelante, se vuelven a modificar las atenciones. No podemos dejar de cuidar el tema epidemiológico y de contagio. Por tanto, la recomendación es, por supuesto, que los pacientes acudan siempre con su mascarilla. Nosotros los vamos a mantener con mascarilla y las atenciones dentro del hospital continúan siendo con mascarilla. A pesar de que tendrá un ingreso común, dentro de la urgencia los pacientes COVID serán atendidos de manera diferencial y con todas las medidas de prevención. Por último, se destaca que se está estudiando el aumentar las horas de las visitas para los pacientes hospitalizados, es decir, poco a poco, volviendo a una completa normalidad. Vamos a la región de Los Lagos. En la provincia de Palena, la Ceremi de Salud ha desplegado un plan de tres días para prevenir el tifus de los matorrales, aplicar la vacuna contra el COVID-19 y visitar centros de agua potable y postas rurales, entre otras actividades. Canal 5 de Puerto Montt nos cuenta más. Un intenso despliegue territorial de tres días desarrolló la Ceremi de Salud Karim Solís, junto a un equipo multidisciplinario que incluyó acciones de prevención y educación en enfermedades transmitidas por los animales. Una agenda con acciones focalizadas en los territorios. Iniciamos esta jornada con la contingencia que tenemos hoy día con la alerta epidemiológica que tiene que ver con el tifus de los matorrales, donde todo el intersector participó activamente para tomar conocimiento y ayudarnos en esta prevención hacia nuestra comunidad. Y luego el desarrollo de nuestra jornada salud en todas las políticas. Y fue muy productiva, muy provechosa, mucho interés. Terminamos con un compromiso de todas las instituciones. Abordamos distintas temáticas y problemáticas muy sentidas de la comunidad y otras que también tienen que ver con de carácter operativo, que vamos a ir trabajando en conjunto, en conjunto con la comunidad también y con distintos actores relevantes como autoridades regionales, jefaturas de servicios de salud respectivos también. El programa de aguas hizo una visita a los centros de agua potable rural APR y postas rurales para mejorar la situación sanitaria y generar un trabajo conjunto. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Portavoz Noticias, no se vayan. Bienvenidos. ¿Veamos el tiempo? En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si eres transportista, personal de salud o de establecimientos educacionales y jardines infantiles, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en Minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Vivalente. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a usted! ¿Cómo está? Gusto saludarle y también a todos quienes nos ven en las lindas regiones de nuestro país. Doctora, son acerca de un millón de personas que tienen algún tipo de enfermedad rara. Son entre el 6% y el 8% de la población. Pero, ¿de qué tipo de enfermedad estamos hablando? Bueno, esto es muy relevante y usted lo dice muy bien. Hay una estimación que va entre un millón y un millón y medio de personas que podrían vivir con las llamadas enfermedades raras. A mí no me gusta mucho el nombre de enfermedades raras. Poco frecuente o enfermedades huérfanas que hemos conmemorado su día el 28 de febrero. Y lo cierto es que estas enfermedades son enfermedades que son muy invisibles en nuestro país. Son aquellas enfermedades en las cuales tenemos poca información, tenemos muchas veces, además, poca frecuencia, tal cual como dice su nombre. Tenemos incluso enfermedades en las cuales puede haber un solo exponente en el país de esa enfermedad. Quiero contarles que tenemos más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que se han detectado y que está asociado muchas veces a dificultades impresionantes en materia de diagnósticos, Pablo. Estamos hablando de enfermedades que cuesta diagnosticar. Que los médicos muchas veces no tienen ni las herramientas desde el punto de vista del conocimiento, porque las enfermedades más que más raras no han sido pasadas con fuerza durante lo que es la malla curricular. A lo que deberíamos ir cambiando para poder al menos tener alerta de que podría ser una enfermedad rara, lo que dificulta el diagnóstico. Muchas de estas enfermedades demoran, mire, escúcheme, Pablo, entre 7 y 12 años de tener un buen diagnóstico. Dificultades de exámenes para poder saber efectivamente de qué estamos hablando. Dificultades después de acceso al tratamiento de especialistas. Y después obviamente el acceso a lo que se llama una droga huérfana, muchas veces de alto costo. Entonces estos son pacientes y familias detrás que tienen muchas dificultades para tener un acceso a una salud oportuna y de calidad. Yo sé que esto puede parecer un poco paradójico, pero ¿cuáles son las enfermedades raras o poco frecuentes, más frecuentes en nuestro país? Bueno, por ejemplo, tenemos enfermedades como la vasculitis, tenemos enfermedades como las antiinflamatorias, tenemos enfermedades que tienen que ver con malformaciones hacia los huesos. Es decir, hay una cantidad importante de enfermedades que lamentablemente son de difícil diagnóstico. Yo quiero insistir en esto, Pablo, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que estamos haciendo en la Universidad Autónoma desde la Cátedra de Introducción a la Medicina o de Salud Pública es poder visibilizar la importancia de relacionarse con pacientes que tienen una enfermedad rara. Porque, mire, esto es una frase del doctor Silva, de un especialista reumatólogo que trata enfermedades de baja circunstancia. El decir no sé también es un diagnóstico, Pablo. Entonces, muchas veces los médicos no estamos formados para decir no sé. Y eso dificulta una buena derivación a tiempo que permita ser un diagnóstico. Entonces, yo lo que quiero plantear en esta conversación con las regiones, sobre todo muchas de las regiones donde tienen déficit de especialistas, ¿no? Que puedan probablemente tratar este tipo de enfermedades. No vamos a tener especialistas en todas las regiones de este tipo de enfermedades de poca frecuencia. Pero tenemos que ser capaces de derivarlas a tiempo a los lugares donde existan estos especialistas. Entonces, ¿cuál es el tema más relevante en esta materia? Que no sabemos ni siquiera cuánto es la cantidad de pacientes que tienen estas enfermedades en este país, ni la cantidad de enfermedades más frecuentes en este país, ¿cuáles son? Porque no tenemos un catastro. Entonces, ¿qué es la relevancia de ir avanzando hacia un catastro? Se anunció hace poquito por el MINSAL que van a tener una oficina de enfermedades crónicas complejas para poder coordinar la respuesta estatal en esta materia. Yo espero de verdad que esto sirva para tener el catastro, espero de verdad que sirva para concientizar a la ciudadanía de hacer visibles estas enfermedades y espero también que ayude a poder negociar de mejor manera también los medicamentos que son de muy difícil acceso y muy caros para las familias que son golpeadas con este diagnóstico. Contarle, Pablo, que muchas de estas enfermedades no tienen código en FONASA, lo que implica que en este territorio no existe y todo el pago debe ser particular. Entonces, estas dificultades de las enfermedades raras es parte de lo que las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de pacientes han luchado desde el año 2015 en adelante para tener una ley de enfermedades raras que realmente permita tener una institucionalidad robusta, una política pública robusta para poder acompañar a las familias que lo pasan muy mal con este diagnóstico devastador. Doctor, usted me dice y me sorprende que no existe un catastro de las enfermedades raras en nuestro país, sin embargo, ¿se sabe de alguna manera cuáles son las enfermedades que tienen algún tipo de cobertura? Sí, efectivamente, tenemos algunas enfermedades que están cubiertas, que podrían asociarse más que a enfermedades raras propiamente tal, de baja frecuencia, sino que a enfermedades que se catalogaron en su momento como enfermedades de alto costo, ¿no? Que tienen un medicamento que cuesta mucho dinero. Entonces, algunas se ingresaron dentro de lo que son las garantías explícitas de salud y otras se ingresaron dentro de lo que es la ley de Ricardo Soto. Pero la cobertura todavía de esas enfermedades son muy bajitas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un seminario hace poquito con la Fundación Vasculitis Chile, y la enfermedad de Vasculitis Chile no ha podido lograr entrar a las leyes de cobertura de enfermedades raras a pesar de que tienen una frecuencia baja pero importante en nuestro país. O, por ejemplo, la esclerodermia, que es otra enfermedad catalogada de baja frecuencia, tiene un acceso a ciertos medicamentos, pero no tiene acceso a una droga que se llama rituzimab, que sí está cubierta en otras enfermedades y que a ellos sí les serviría. Entonces, aquí tenemos dificultades, primero, de identificar cuáles son esas enfermedades, la cobertura, algunas ingresan a estos fondos que se catalogan que enfermedades de baja frecuencia o alto costo, como las que lo nombré, y otras definitivamente no existen. Y no tienen ninguna posibilidad que no sea el desembolsar los recursos del bolsillo con bingos, completadas, loterías, como todos sabemos, sino no tienen ninguna posibilidad de tener una cobertura financiera, y por lo tanto esas familias están condenadas a, obviamente, desangrarse financieramente, porque nadie, nadie puede, por muy buena situación económica que tenga, solventar una droga que vaya todos los meses desde los dos millones de pesos hacia arriba, que es la situación de estas enfermedades. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un tratamiento aproximadamente de una enfermedad como la vasculitis, por ejemplo? Bueno, depende, efectivamente, del medicamento, pero la estimación que nosotros tenemos de los tratamientos de una enfermedad rara es que nunca baja de los dos millones de pesos mensual y puede llegar a costar fácil quince millones de pesos. Ahora, si nos vamos a enfermedades catastróficas, catastróficas, como el AME, podemos hablar de medicamentos que cuesten quinientos millones de pesos. Estamos hablando, obviamente, de algo que es inalcanzable para familias, y si no somos capaces de generar una política pública, de un aseguramiento, de un financiamiento, que de una u otra forma, por ejemplo, pudiera ser un seguro internacional, visitado, para enfermedades raras, o relacionado con, obviamente, estas drogas huérfanas, que son de difícil creación, porque requieren mucha innovación, ¿no es cierto?, mucha tecnología, a los medicamentos biológicos, probablemente, si no creamos una política pública de ese estilo, ninguna familia, insisto, por muy buena situación económica que tenga, va a poder enfrentar esta situación catastrófica, como enfrentar una enfermedad de baja frecuencia y alto costo. ¿Hay algún país que tenga algún plan sobre enfermedades catastróficas o enfermedades raras que pueda ser aplicado en nuestro país? Hay experiencias, siempre bastante limitadas, aquí en los recursos, tienen mucho que ver, obviamente, en las priorizaciones. Lamentablemente, en muchos países, y el camino que está siguiendo hoy día Chile, este es uno de los problemas, es la judicialización. ¿Qué nos ha pasado en muchos países? Que, finalmente, al no tener una respuesta de una política pública robusta, si bien hay algunos países con enfermedades raras, ley de enfermedades raras, lo cierto es que, por ejemplo, muchos países están terminando la judicialización y son las familias, a través de un recurso de protección, o similares, según los países de los que estamos hablando, que logra el financiamiento desde el poder judicial, o sea, una sentencia que obliga al Estado a tener que pagar estos tratamientos. Pero eso es un a uno, ¿no, Pablo? Entonces, el que tiene acceso, o un abogado, y tiene acceso a la posibilidad de presentar este recurso de protección, muchas veces logra ganar. La justicia le da la razón, exige la cobertura al sistema asegurador privado y SAPRE, o la cobertura al sistema asegurador público FONASA, y va a tener una atención y una respuesta en materia, por ejemplo, de medicamentos. Pero otros, en la misma enfermedad, quizás incluso en condiciones más adversas, que no tuvo ese acceso a ese recurso de protección, finalmente termina sin la atención que corresponde. ¿Hay experiencia internacional? Sí. La estrategia nacional del 2022 al 2030 del año pasado va avanzando en estas materias de visibilizar y decir que tenemos enfermedades raras que tenemos que cubrir, y esperamos que ahora, con esta oficina de enfermedades crónicas complejas, podamos tener el avance de llegar a esta ley de enfermedades raras que permita un piso que no va a ser automático, porque no le voy a decir que vamos a cubrir el próximo año de estas enfermedades, porque sustentable financieramente no es, pero que nos permita tener una política pública que primero los visibilice, los codifique, sepamos cuánto vale, qué medicamentos son, cuántos son en Chile, y posteriormente ir generando ya otras políticas, no solamente un fondo como Ricardo Soto, sino que, en mi opinión muy personal, un aseguramiento, en el cual todos, por ejemplo, podamos pagar un porcentaje de cotización dentro de lo que pagamos para el aseguramiento de salud, que permita cubrir, nos toque o no vivir con una enfermedad rara, financieramente colectiva, entre todos, un seguro que pueda darle respuesta a esta familia. La ley de Ricardo Soto y el GES, que si uno lo sumara, la cobertura son aproximadamente, un poco más de 100 enfermedades que son cubiertas, pero de todas maneras nos quedamos muy cortos. La verdad, Pablo, esto es un gran avance, uno siempre critica, al respecto de, obviamente desde la perspectiva de las familias, que quedan fuera y obviamente duele. ¿Ha sido un gran avance tener garantía explícita de salud donde haya ingresado enfermedades como esclerosis múltiple? Por ejemplo, sí, un tremendo avance. Un tremendo avance la ley de Ricardo Soto en múltiples enfermedades de baja frecuencia, también, pero nos faltan demasiadas enfermedades, más de 7.000, yo lo comentaba, que son enfermedades catalogadas de poco frecuente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer un mecanismo que permita ingresar a estas enfermedades? Al menos, una cobertura mínima, un acompañamiento, una buena negociación, cuando uno tiene que enfrentarse a una farmacéutica, por ejemplo, con un fármaco biológico, o algunas otras alternativas de política pública, como por ejemplo en materia de lo que es la patente, permitir liberarse estas patentes para bajar costos cuando estemos hablando de un problema grave de salud pública, como podrían ser estas enfermedades. Esas cosas son las que tenemos que avanzar y seguir dando estos pasos. Hemos avanzado harto a lo que había hace unos años atrás, sin duda alguna, pero nos falta todavía, y esto es parte del trabajo que las organizaciones de pacientes, a los cuales aprovecho de saludar a través de su programa, han dado esta lucha todos estos años, consiguiendo hitos cada vez más importantes para ir cerrando estas brechas, que todavía son gigantescas. En definitiva, lo que falta es más especialistas, más exámenes, mayor tecnología y mayor financiamiento, ¿no? Sí, es tal cual, Pablo. Falta, más especialistas, falta mayor capacidad de diagnóstica, esos son exámenes, ¿no es cierto?, exámenes genéticos, que muchas veces son difíciles de realizar, que son caros. Falta, sin duda alguna, el acceso a las enfermedades a sus medicamentos, que muchas veces son muy caros o son catalogadas de drogas huérfanas, por lo tanto son de difícil, difícil acceso. Y falta mayor conciencia de la importancia de diagnosticar tempranamente estas enfermedades y, por lo tanto, formación de los profesionales de la salud en todo el territorio, porque necesitamos ser capaces de al menos levantar la alerta de que un diagnóstico que se ha caracterizado de tal manera y que después de un cierto tiempo ya no responde, por ejemplo, una sinusitis crónica, que lleva meses, a pesar del tratamiento, el antibiótico y todo, sin dar una respuesta a ese paciente, probablemente no es una sinusitis crónica, es algo que más está detrás. Entonces, todas esas cosas son las que nos faltan y en eso tenemos que avanzar y caminar. Y usted lo dice muy bien, tenemos que tomar ciertas decisiones para ir cerrando esta brecha. Es muy doloroso un diagnóstico de una enfermedad mal llamada, rara o poco frecuente, porque finalmente los pacientes también se sienten un poco solos, porque son tan pocos los que se dedican o está tan poco sensibilizada en la comunidad, en la sociedad, estas enfermedades, que finalmente ellos se ven raros. De ahí el mal nombre de las enfermedades. Ellos se sienten muy raros. Doctora Carla Urribilar, le agradecemos, le mandamos un abrazo y le agradecemos por conversar con las regiones del país. Un abrazo cariñoso a usted, muchas gracias por ese compromiso que nos noto en su entrevista y a las regiones, pues siempre es tan grato, un honor para mí, comunicarme con las regiones. Que estén muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. En Chiloé, la agrupación de postrados Nehuén de Quellón recibió recursos del gobierno regional. El aporte fue destinado a la compra de 16 catres clínicos, suplemento alimenticio, pañales y capacitación de cuidados para casi 200 personas postradas de la comuna. Van al 2 de Quellón con la nota. Un proyecto levantado desde la agrupación de postrados Nehuén de la comuna de Quellón con el apoyo del consejero regional Nelson Águila Serpa permitió la subvención directa por un monto de 15 millones de pesos desde el gobierno regional de Los Lagos, recursos destinados a la compra de catres clínicos, suplementos alimenticios, pañales en diferentes tallas, entre otros insumos necesarios para los cerca de 200 usuarios que apoya constantemente esta agrupación. Mi madre es Alicia Tapia Dubó y ella entró hace ya dos meses ya a postrado, postrado. Estuvimos en la agrupación anteriormente porque ella solamente tenía cortado una pierna y ahora ya quedó en postrado, se le cortó la otra extremidad. Ellos me ayudan con pañales y hoy día van a entregarme el catre clínico, que es una ayuda técnica para ella para poder movilizarla, sentarla y que no se atrofien sus músculos. Mi gente en el hospital que tenía el catre, mi esposo ya le van a dar el alto hoy día mismo y por eso yo vine acá a esta agrupación y la verdad que es primera vez. 16 catres clínicos, ahora acá hay costos que se abaratan. Teníamos que pagar un millón y tanto de pesos de flete, un millón y doscientos. Sin embargo, con las gestiones del funcionario del señor Carrillanca, llegó seguramente a la gerencia, a los socios de la empresa Cruz del Sur y lo trasladan de Santiago hasta Quellón sin ningún costo. Entonces ahí abaratamos muchísimo. Por lo tanto, hay que hacer capacitaciones que es la que hicimos hoy día a través de los funcionarios de la corporación. Son ellos verdaderos apóstoles que ayudan a personas con discapacidad, a personas postradas y que muchas veces tienen que andar mendigando recursos públicos y también aportes de privados. Es necesario para nosotros porque llegamos a las personas donde realmente se necesita, donde nuestra agrupación acoge a cerca de doscientos postrados, niños, jóvenes y adultos mayores. La actividad que se llevó a cabo en el Salón de la Sexta Comisaría de Carabineros de Quellón contó con la participación de los beneficiarios quienes recibieron la ayuda por parte de la agrupación, ocasión en la que además se realizó un reconocimiento especial a quienes han apoyado en poder llevar a cabo y materializar este proyecto. Con esta información nos despedimos en este noticiero dedicado a la salud y la inclusión. Recuerden visitar nuestra página web www.portavosnoticias.cl y seguirnos en redes sociales. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. ¡Gracias!